Pero básicamente estuvo viviendo aquí 10 años en el rancho por su padre porque era un alto cargo dentro de lo que eran los vagos Hubo problemas dentro del rancho con la policía y demás Tuvo que... su padre se tuvo que llevar a sus tres hermanos Yo soy Jonathan de la Cruz Reyes, alias Eldela O sea, yo voy a decir que me llamen Eldela Él viene como con las llaves del apartamento que era de su padre Se tuvieron que ir a la ciudad de Juárez, sus tres hermanos y su padre Allí estuvieron viviendo 10 años hasta el día de hoy Pues que bueno, tuvo allí un amor el Tito Johnny Con una tal María, que resulta que el padre de María era el comandante Que estaba investigando a su padre allí en la ciudad de Juárez Porque su padre tenía, digamos, contacto y cosas en común con el cartel de Juárez Esto, lo otro, pim Al Jonathan le ha tocado controlar algunos laboratorios de coca Controlar sicarios, etcétera Y tuvo que matar a los dos padres de María Lo que ella no lo sabe Pero tenemos un maquillaje de una lágrima en la cara En plan, por haber matado a una persona Bueno, en realidad dos, pero solo me puedo poner una lágrima Bienvenidos al resumen diario del arco de infames RP Parte 75 Jonathan de la Cruz Reyes Hijo de un expandillero de los vagos Hace un par de días llegó a la ciudad de los santos Buscando venganza por la muerte de su padre Este sujeto, hospedándose en el rancho Lugar en el que conocería a todos los miembros de los vagos Y en donde después de recibir las normas Y realizarse varios tatuajes Haría unos cuantos trabajos junto a Ariana Otra integrante del rancho Cabe destacar que durante ese día Los vagos nos dieron a conocer dos cosas importantes La primera es la buena relación que tienen con Delos Y la segunda es la mala relación que tienen con los families Cuando usted quiera Ojo, ojo, me la han enganchado ahí, eh Tengo que ir para allá Tío, si se la he esquivado esa ¿Me estás contando? Mira Si se la he esquivado esa ¿Me estás contando? ¿Cómo me han enchufado esas dos hostias? Y él esa patada si me la esquiva Mira ¿Pero qué estafa es esta? ¿Veis? ¿Y por qué mi personaje no esquiva? Mira ¿Qué onda, compa? ¿Qué pasó, tío? ¿Nada? ¿Qué haces usted por acá, dando tantas vueltas? ¿Dando vueltas, tío? ¿Qué pasó? ¿Nada? ¿Muchas vueltas está usted por acá, no? Sí, igual que usted Bueno Mire, yo se lo advierto Váyase de acá Si no quiere tener problemitas Perfecto Aviso una vez No, dos veces no, ¿de acuerdo? No, no, sí, claro Vale Pues hágale No, no, no es el mismo, gente Amiguitos Tengo acá compañía No intentéis nada ¿Listo? Y me tira de vista Me cago en 10 Por no darle plomo de una Al notas Vale Básicamente era para comentarte Ya se lo he comentado a la otra gente Pensaba que tenía que saberlo y demás Básicamente me han llamado de Nueva York Vale Se ha cometido allí un Déjame terminar Se ha cometido allí un homicidio A un gestor administrativo de la policía de Nueva York No me han dicho el rango ni nada Y resulta por Por diferentes sucesos que han tenido los santos Me han llamado desde Nueva York Bueno, cierto departamento Para que me lleve a un hombre Y nos vayamos allí unos meses a tratar ese Caso A pesar de ser secuestrado en su momento Ragnar antes de coger un vuelo a Nueva York Tuvo una pequeña plática con Derek En la que recordarían varios momentos juntos No olvidemos que entre estos dos sujetos Existía una buena relación por el tema del collar Sin embargo, con la salida de Jeff y Ragnar del departamento Derek sentía que de momento Sus conflictos con la policía podían esperar Ya que sus padres se encuentran en la ciudad de los santos Con el collar en casa Cabe destacar que antes de Ragnar irse de la ciudad Derek le pidió el siguiente favor El favor es el siguiente Si cuando vuelvas La he palmado Mis restos tienen que estar aquí En este hueco de pie No me vale otro sitio Me da igual si viene una lápida O si no Pero quiero que estén aquí Como si lo que hacéis es abrir Un puñado de tierra con la mano Y tiráis mis cenizas Me suda la polla Pero quiero estar aquí Le prometí a este hijo de la gran puta Que vamos a estar juntos hasta el final ¡Hala! ¡Decide! O él o tú Ya te lo dije A mí ni me ha engañado Solo hazlo Ya te lo dije Si alguien tiene que disparar Tiene que ser él a mí No lo haré yo a él Solo hazlo Tú cállate la boquita Que para ti es de noche Joaquincito Tienes dos putas opciones O le pegas un puto tiro ahora mismo O dejas la pistola en el suelo Y según te levantes De haber dejado la pistola Te llueve un puto galazo Decide Lo siento No puedo traicionar a mi familia No me apuntes Dame la pistola Meriwether Security Continuando con la trama de Joaquín La semana pasada Decidió tener una reunión Con este sujeto Y su hermana Para básicamente Obligarles a trabajar Para ellos Cabe mencionar Que Joaquín Forma parte De la Cosenostra Y tiene la tarea De infiltrarse En Security Para desmantelarla Recordemos que dicha tarea Vendría siendo dada Por parte de Horacio Quien es un agente Del FBI Infiltrado En la Cosenostra Y esto que te quede claro Porque lo que te ha pasado Ahora mismo Es que has decidido una cosa Si vosotros dos Mañana estáis comprometidos Sois uña en carne ¿Vale? Así que como la cague Uno de los dos Los dos sufren Las consecuencias ¿Vale? Así que ya sabéis Vale Más vale que los dos Trabajéis bien Porque si no Automáticamente Sois los dos Los que caéis Ya en el infierno O en el cielo O donde coño Creéis que vais Decidís Quien tiene la culpa De los dos Mirad que estos no son nada Voy, voy, voy Voy, voy Este Este, este Este, este Tú, aquel coche Tú, aquel coche El rojo El rojo Regrácanos todos Rojo Vamos Subete Vamos Joder No salta Toma por tu Venga, va, va Pero que vosotros No tenéis que estar aquí Tío Ya, ya Es que no sé Por qué se baja Es que no sepa qué Vale No entiendo Vamos, vamos, vamos Coño, pues podemos Que me va a tiro Eh, oye Justo un azul Justo un azul Eh, ha llegado el gimnasio Escúchame O le ponemos la boca En el tubo escape Y acelera Y yo Imagina Todo va a ir para Creo que se ha caído ¿No? Vamos Vamos ¿Qué tenemos? ¿Tenemos algo de información? Ya, ya, ya Tranquilo Se ha quedado sin piernas Y bueno A lo mejor Sin cabeza No lo sé Pues nada Se ha cuestrado un tío Para nada Muy bien Yo sé que este no tiene Los naranjas bajos Ay, te lo esquiva Este pavo Escúchame Este pavo Es normal Me cago en todos tus muertos Me cago en todos tus muertos Espérate que me lo cargo a puño Quita Me cago en tu puta madre Ah, socio Parar, parar, parar Parar, parar Me cago en tu puta madre Me va a esquivar el martillazo Me cago en tu puta madre Vale, escúchame, para, para, para Déjalo, déjalo Para, para Me tiene un martillazo Me cago en cada rodilla No, negro Es que estaba claro Es que esto de que se acerca Es una mierda Tío Alejate, alejate No, no, no Escúchame, negro Escúchame Ahora para pegarle el tiro Parar, para Esperar, esperar, esperar Para, para, para Vale Vale El dedo roto Y la rodilla Yo diría que la tiene Rota Un momento Yo te juro No está Brother, para de hablar así Tío Venga, ya la tiene No, no paro Porque me da Los balas Los balas Los balas al tener como rival A media ciudad La semana pasada En su intento por averiguar más Sobre los real bloods Fueron parte de un tiroteo Que dejaría varios miembros De ambas pandillas En el suelo Todo esto ocasionado Por los secuestros De los sujetos Que pudieron observar En los clips Y cabe mencionar Que al final del tiroteo La policía Se llevaría a un miembro De los balas Cabe mencionar Que al final del tiroteo La policía Se llevaría a un miembro De los balas Para procesarlo Sin embargo A los morados Intentar ayudar A su compañero Terminarían en el calabozo Tras perder un tiroteo Contra la policía Que aunque no sea rojo Que coño Hace yendo por ahí Sabes No Por ahí pasan miles La persona Va a disparar A todas las personas Que pasen Nos quieren declarar La guerra a los rojos Si pasa esto No tío Pero eso lo han dicho O no Que damos Como El tío Silencio Camacho Camacho roja Camacho roja Se ha metido para atrás Vale Camacho roja Camacho roja Se ha metido A la izquierda Un poquito más por arriba Lo veo Ese tío se ha llevado No sé cuántas balas ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo me han dado? ¿Qué? Bien Están por ahí Por ahí No, no Te he inflado Escucha Yo les caía Son pocos Están en el tejado Están en el tejado Están en el tejado De la izquierda De la izquierda El que tiene un cartel El que tiene un cartel Azul Vale Veo Dos Tres personas Tres personas Coger coches Coger coches Y rotar Y rotar Rotar con coches Rotar con coches Que esto no se escapan Van por atrás Van por atrás Sí, sí Se piran Venir, venir, venir No les dejamos irse No les dejamos irse No, no Que es que nos metemos Ya a un de los vagos Pero hoy Tampoco es eso Me la chupa Me la chupa Han venido a disparar Se van todos muertos Siguen disparando Siguen disparando Si en el caso De que no lo dejen libres Ponen la cama hecho delante Nosotros por detrás Nos bajamos Le apuntamos Le obligamos a que lo desesposen Que alguien prepare un porro Lo subimos en el coche Y nos piramos Vale Le pinchamos la rola Al patrulla Para que no nos puedan seguir Salen, salen Soy yo Salen ya, salen ya Salen ya Espera, espera, espera Vale, vale Tírale, tírale Tírale y se apuntas No llegamos, no llegamos No llegamos, no llegamos Vamos, vamos Disparan Vale, no, anda Está bien Después está de puta madre Nos vamos, nos vamos Nos vamos Mano, pero esto es verdad Tira, tira Se han pinchado Se han pinchado No Me acaban de disparar En la puta cabeza Por la cara Cuando literalmente Nosotros no hemos hecho nada Nos hemos acercado Si es que lo sabía Lo he dicho No lo he dicho Liar se ha tirado La pego que voy a hacer Cuando se le apunta Y sigue pa'lante El man como si nada Justo cuando estamos Haciendo la reunión Ya verás Bueno, no, 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 no ¿Estamos todos ya? Sí Venga, rápido Vente Vente, vente Venga, negro Venga, dilo ya rápido La cosa Hay que hablar Dee Skye Y el barto No lo veo nunca El barto Si que lo veo más de vez en cuando Pero los otros dos Nunca El dee vende droga Con caos Grite, grite Yo no lo veo Nunca Literalmente El dee es el único Que vende droga Aquí en el barrio Nos puede seguir como un camello Solo Grita, grita Con nosotros Nunca lo hemos visto Nunca Yo nunca lo he visto Por eso lo digo A ver Yo no quiero a alguien Que sea solo Y si lleva los colores Y se junta con nosotros Y luego lo secuestra O pasa algo La cosa es Escúchame La cosa es Sale del barrio Que salga del barrio Pero sin ningún tiro Que no sea en nuestro camino Yo pienso que D Puede salir normal Pero Sky No creo A D Que no se ponga ninguna ropa De morado Y que venda Y que haga lo que quiera Pero el otro Tras hablar sobre la expulsión De unos cuantos miembros De su banda Debido a su poca eficiencia En la misma Los balas Tuvieron una reunión En su barrio Con los Pink Panthers Para realizar un acuerdo En cuanto a futuros negocios De armas Soda cáustica Y el robo A casas Exactamente Cuando tu veas A un moradito En una casa ¿Vale? Le dices Soy Felipe Y lo mismo No sales muerto Ah si Yo por aquí Por el sur No robo Tranquilo Yo tiro para el norte Cuando vaya ganando Nuestra confianza Se puede hablar De otras cosas Ya estamos viendo El problema es Venga negro Cuidado Pídese Socios Es que a mi Según me dicen Felipe Ya le apuñale 40 veces Antes de que diga Felipe Ya le he rajado el cuello Si Si Pues esa gente No puede venir muy bien Porque si nosotros Piramos las pipas 11 o 12 4, 4, 4, 4, 3 Pues uno lo creo que acaba No, no Esa gente no puede venir bien 4, 4 y un 1 Por el día de mañana Le podemos vender pipas Más caras Tampoco mucho Pero Exactamente Si la compramos a 14 Si la podemos vender a 16 Le sacamos un poquito Ahí va la idea Radio Esto plota socio Mamá Para que respeten La puta Ah Vení que dispararle al motor A uno Una rivalidad Que durante esta semana Daría de que hablar Sería la de los Crips Contra los Families Y es que para más o menos Ponerlos en contexto La semana pasada Los verdes Como método de venganza Por los enfrentamientos Vividos a lo largo De estos meses Decidieron explotar Dos camiones cisterna En el barrio De los Crips Dichas explosiones Dejarían como consecuencia Un tiroteo Que los Families Nuevamente Acabarían perdiendo Oye R.J Dime Oh Sandalizando una cosa Vente pa'ca Uy Oh Che Lo que escuchas Es el puto Gorila Intentando deshacerse El patrón Chao Suerte A ver Estamos redimiendo Una cosa Pensando Analizando Tú que eres así Polivalente Medio ingeniero ¿Qué sucede? Estamos pensando Meter este Este trailer Por su barrio Pero estamos Pero Esto es más grande Que su barrio O sea ¿Cabe o no cabe? No, sí cabe Sí cabe Pero justamente Por la reja Que tienen ellos Sí, sí cabe Claro, claro No, no, no Escúchame Es que La cuestión es el puto giro ¿Sabes? Claro, eso te iba a decir Confía en ellos Confía Escucha Que se puede liar Y explotamos todo Sí Que no Que yo lo meto Yo lo meto Yo lo meto de cara ¿Vale? Para que no explote Yo me meto de cara Me meto hasta el fondo Yo creo que es peor de cara Es que No, de peor de cara No es Porque tengo más movilidad ¿Sabes? Tú déjame a mí Que yo he hecho muchas rutas De camioneros Y ahora mi ruta de camioneros Va para allí Tío No sé por qué Sí, sí, sí Vale, vale Pues Les gusta Sí Vamos a esperar Tú solo confías en el Tony Tío Ya está Ya, ya Cuando estés en un hospital Con quemaduras Me cuentas Pues estoy Pero ¿Sabes quién también está con quemaduras? La casa de esos gilipollas Tío Donnie Escúchame Donnie Escucho, negro Si tú entras y de repente te abaten Buen servicio, vale Escucha, tú entras Es lo que se me quiere, ¿no? Entra y te estampas contra la pared O lo que sea Y molas eso Claro, tío Y también me pongo un turbante de esos, ¿no? Claro Y gritas ahí a la bar Escucha, voy a poner un tuit Voy a poner un tuit Y voy a poner Buen servicio, Tony ¿Sabes? Ahí Se acaban Cinco segundos Se acaban de venir una subito, ¿eh? Se están metiendo todos Se acaban de venir una subito en moto, ¿eh? Y lo disparan Pero no lo disparan por la cara ¿Qué han disparado por la cara? Me han pinchado la rueda ¿Han disparado por la cara? Al camión cisterna Que sí, que sí Pero a la rueda ¿Esto qué es? Bah, yo Sobran las palabras Sí te han hecho eso, ¿eh? Sobran las palabras No digo más Joder Se los tallo, tío Se los tallo, hermano Se los tallo en medio de la puta calle ¿Dónde estás? Ah, espera Es que nos están siguiendo Espera, que nos están siguiendo a la policía What the fuck Miraos de aquí Tenemos problemas con los verdes ahora mismo Tira Tira, tira ¿Dónde estás del camión? Está yendo al apoyo hacia el barrio Mira el verde aquí Mira el verde ahí Es que le voy a reventar Si le hay que traer un camión cisterna al barrio ¿Quién está silbando? Vuelvo a apuntarme No, la persona que trae un camión cisterna aquí ¿Me explicas por qué traes un puto camión cisterna aquí, imbécil? ¿Cómo? Vuelve a apuntarme Vuelve a apuntarme Parate, parate y te lo explico Parate y te lo explico Vamos a hacer mal Vuelvo a apuntarme Con un tiro en la frente Nos estaba quedando olvidada Pararos, pararos y les quitamos Eh, hay más gente Están aquí cerca, ¿eh? Del barrio Acabo de dispararnos y les disparamos Ha dicho, literal Sale, avisa a la poli Que no tenemos nada que ver Que te llevo un puto cisterna al barrio Chame, los verdes no se mueven Los unormales ¿Vamos por ellos o qué, tío? Y base a los tres, cuatro Yo no puedo, base a los tres, cuatro Esperen, esperen Esperen que se cambie la situación Vengan para el barrio ¿Se han pasado puto barrio? Mira, otro, un verde ahora Otro, va otra vez Hay un verde que va para el gym, creo ¿Dónde viste el camión cisterna? Otro, verde con otro camión cisterna Para el barrio, cuidado Va un verde con camión cisterna Para el barrio, colega Me cago en mi puta Están yendo, están yendo Están llegando Un camión cisterna Se lo pincho, se lo pincho, ¿eh? Pínchalo tú, pínchalo tú ¿Qué haces conduciendo? Se metían a su barrio los jabones, ¿eh? Tienes que acercar un poco más Pícalo, pícalo 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 ¿A la barrio está ahí entonces? Pícalo, pícalo No, 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 no ¿Todo ustedes cuatro iba a echar, no? Sí Está todo pinchado y sigue para adelante Nos están disparando, nos están disparando Nos están disparando Yo sé dónde estáis Están yendo para el barrio Que es que... No voy a poner la puerta del barrio esto No, no, que no es normal que me pinchen por la cara Están activos, ¿sabes? Estoy disparándoles, estoy disparándoles, estoy disparándoles Tú, RJ, vete para atrás, vete para atrás Se lo voy a poner en la puerta No, 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 nada, RJ, claro No, 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 nada Cierra la puerta y disparale Es lo que voy a hacer Es lo que voy a hacer Ponlo ya, ponlo ya La puerta Me ha pinchado, tú Que me ha pinchado el hijo de puta Vamos, vamos Willy, ¿tás metido vos también, no? Sí Voy a pasar a unas vueltas Tú no el suelo Se va a reventar, ¿eh? Viene la poli, ¿eh? Se lo voy a explicar a los payasos Si te lo digo No veo ningún verde Hay más, hay más Nada, son muchos, tío Hay que coger un coche y pirarnos de aquí Estamos perdiendo el tiempo Pero negro, ¿y dos qué? Por eso, cogemos un coche Acércate a mí Y lo cogemos a él y nos piramos Son dos, son dos aquí en la piscina Que está pegado al muelle Marcos, ¿tienes vendas? Estás cayendo todo el rato al suro, ¿eh? Pírate, 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 pírate Así es que normal, tío Pero negro, me estoy yendo por el agua, ¿eh? Dispara, tú dispara al callejón ¿Qué callejón, tío? Si te estás yendo, estoy aquí solo Un bin negro Porque yo me estoy cayendo todo el rato, ¿sabes? Vale, vale, pues ya está Nos piramos de aquí Van a volver Seguramente No creo que lo dejen O por lo menos en las mediaciones Se la quiero pegar en la frente, tío La nota, te lo digo Se la quiero pegar en la frente A ver Espera vosotros Que a mí se me va a romper la piscina Los disparos son ustedes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a chuparla Vamos a armar por culo Basura, ¿qué es eso? Basura Está hecho ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?